Un deporte de Tolima que sabemos cómo juega, que sabemos que tiene jugadores muy importantes en el plantel, como lo es Plata, como lo es Caicedo, pero bueno, nosotros también tenemos y creo que va a ser un bonito partido. Bueno, creo que va a ser un partido muy exigente, donde tenemos que salir a proponer. Creo que es importante estar concentrado y bueno, estar clarito el día del partido. Creo que eso va a ser muy fundamental, de marcar primero y bueno, sacar los primeros tres puntos en casa. Bueno, ya partidos difíciles. Creo que ya cuando estás en estas distancias de finales, son partidos que en casa no puedes ceder puntos ni dar ventaja, porque tienes tres partidos importantes en los cuales tienes que contar con los tres puntos para soñar con una clasificación a la final, si es lo que uno quiere y aspira. Ya logramos el objetivo que era clasificar, ahora vamos a cumplir el otro objetivo que es llegar a las finales.